Ellos se van Los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. ¡Gracias!